Bueno, estamos en este nuevo bloque con Liliana Pierini, que es psicóloga, y con Alejandra Naveiro, que es gerente de Relaciones Interinstitucionales del Instituto del Transplante. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Y, en realidad, lo que nos pasó cuando estábamos analizando un poco todo este tema, es ver lo complejo, el enorme dispositivo, que además está muy aceitado y que la gente desconoce. De la donación de órganos. De lo que es la donación de órganos. Y de la importancia que tiene por salvar vidas. Así que, la primera pregunta que se me ocurre es, a vos Liliana, vos, tu función es estos últimos, ¿cómo le llaman ustedes los últimos 10 metros? Sí, mi función es, la verdad es que el psicólogo en el equipo es el que conoce a las familias en el peor día de su vida, donde, desde un accidente o de algo, termina en una guardia y con una lesión tan importante que estamos nosotros haciendo el diagnóstico de muerte y después salimos nosotros con esta posibilidad de la donación. O sea, todo para una familia es vertiginoso, rápido, y nosotros conocemos a la gente en eso. Y dentro de la donación, digamos, como la parte no conocida, lo que siempre se sale es la persona que necesita el trasplante. Y nosotros somos los que trabajamos con esos héroes anónimos, que son las familias de los donantes, y con todo el equipo de salud que trabaja a contrarreloj para poder llegar a que la otra persona reciba el trasplante en las mejores condiciones. Pero, sí, conocemos a la gente en un día difícil de su vida. ¿Tiene que haber muerte cerebral para la donación? Para la donación de órganos, sí. Para donar lo que tradicionalmente el corazón, el hígado, los órganos, tiene que ser una persona que está en determinadas condiciones, que está en una guardia, que está en un respirador, que tiene las condiciones como para que esos órganos se los puedan tratar una vez que la persona murió, para que se los tratan, se los cuidan para que puedan ir a otras personas. En cambio, de los que morimos de cualquier cosa, pueden donar tejidos, que es importantísimo porque en estos momentos casi una persona para poder dejar de ser ciega o recuperar la visión está tres años y pico en una lista de espera. Y no habría contraindicaciones. Cualquier persona que muera entre los dos y los 80 años podría donar córneas. Tiene muy pocas, habiendo muerto de un infarto, de un cáncer, de lo que fuera. Entonces eso es un desconocimiento que la gente a veces no sabe. Puede donar el corazón para válvulas de los bebés en el garra, en la piel, un huesito para que no los amputen. O sea, eso es y la muerte neurológica es la que tiene para los órganos. Ahora, es todo este dispositivo tan complejo y tan aceitado, como decía yo al principio. Explícamelo sintéticamente, cómo es, cómo son los pasos, qué es lo que tiene que hacer alguien que tiene que donar, cuál es la seguridad que les brindan ustedes como institución para que las personas que donan, los órganos lleguen a destino, etcétera, etcétera. Bueno, es así. En realidad, cuando uno piensa en la donación, piensa y dice yo soy donante. Cuando uno dice yo soy donante, en realidad lo que está haciendo es manifestándose, diciendo cuál sería su voluntad. Pero siempre tiene que pensar que la donación se va a producir después del fallecimiento. Entonces, es una decisión que uno toma en vida pensando en qué va a hacer después de fallecer. Claro, ¿es uno o no es la familia? Es uno. Eso es lo que la ley en la Argentina nos hace reflexionar sobre el tema de la donación y nos hace manifestarnos sobre el tema de la donación. ¿Queremos o no queremos ser donantes? Bueno, lo podemos decir, lo podemos decir a nuestros seres queridos, es importante decirlo, es importante pensarlo y en algún momento comentarlo. Y también tenemos la opción de hacer un carné de donación, anotarnos a través de la página web del INCUCAI o cuando vamos a renovar el documento decir, quiero que me figure que soy donante y quiero que me figure en el documento. Tenemos esas opciones. Esa es nuestra voluntad sobre la donación. Pero siempre tenemos que tener en claro que ser donante, uno va a ser donante después de que se muera. ¿Sí? Si se muere con muerte encefálica va a poder donar los órganos. Si en cambio el fallecimiento se produce con parada cardíaca, como dijo Lili, va a poder donar tejidos. Ahora bien, cuando una persona fallece y era donante, se lo había dicho la familia, se dispara todo un dispositivo que queda todo documentado a través de nuestro Sistema Informático Nacional de Trasplante. Esto es el Sintra. Tenemos un sistema, exactamente, el Sintra. Lo que nosotros comúnmente llamamos Sintra es en realidad un sistema que garantiza la transparencia de todo el proceso de donación y de trasplante en nuestro país. Es un sistema que tiene acceso público, por un lado, pero que a su vez tiene acceso cada uno de los actores que trabaja en donación o en trasplante. Actores llamo a los médicos que hacen trasplante, las personas que trabajamos en la procuración, los pacientes que están inscritos en lista de espera, tenemos una clave de acceso a ese sistema. Ese sistema tiene distintos módulos. Esos módulos están interrelacionados entre sí, se conectan entre sí. Y es un sistema que está online los 365 días del año. O sea que uno puede entrar y ver... Por ejemplo, ¿cuántos pacientes hay en lista de espera en este momento en nuestro país? Para un trasplante de determinado órgano. Para un trasplante de determinado órgano. O ¿cuántos donantes hubo hasta esta fecha, hasta este momento? O si hay algún proceso de donación en este momento. Si hay un proceso de donación, eso lo vemos los que tienen una clave especial para entrar en un módulo especial. ¿Y si hay alguien con mucha plata, que quiere comprar y...? Que quiere, por ejemplo, estar primero. ¿Cuáles te parecen que son los criterios para estar primero en una lista de espera? El criterio siempre va a tener que ver con la gravedad del paciente. No importa si tenés mucha plata, si tenés obra social, si no la tenés... El criterio de ordenamiento en una lista de espera tiene que ver básicamente con la emergencia. O sea, hay garantía de que el Sintra es transparente. Totalmente. Es transparente y no es factible de corromperse, digamos. No, porque está todo, digamos, todo lo que sucede en el Sintra está fiscalizado y controlado. Cada uno de los actores, o sea, cada persona que ingresa en ese sistema lo hace con una clave y hay alguien que lo controla. Hay alguien desde el INCUCAI, por ejemplo, que controla esa actividad. Si yo ingreso en el Sintra, por ejemplo, cuando una persona necesita un trasplante, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ingresarlo en lista de espera. El ingreso en lista de espera lo va a hacer el médico a cargo de ese paciente que va a ingresar en lista de espera para trasplante de corazón, que es lo que, por ejemplo, vamos a hablar hoy, ¿sí? Ahora bien, desde la donación, cuando una persona fallece, ¿sí? Independientemente de si era donante o no, si había dicho que quería ser donante o no. Una persona fallece en una institución de salud en la Ciudad de Buenos Aires. El personal médico a cargo de ese paciente va a llamar al Instituto de Trasplante, va a decir que esa persona tiene criterios de muerte encefálica y nosotros vamos a ir a hacer una evaluación, ¿sí? De muerte y vamos a ir a hablar con la familia. Todo eso, toda esa información sobre esa persona, se va a cargar en el sistema, se va a ir cargando en el sistema informático, en el Sintra. Una de las funciones que el psicólogo y el médico de la guardia tienen, aparte de esto de ir a hacer un diagnóstico, es, por ejemplo, cuando el médico considera que su paciente ya deja de necesitar un corazón o un hígado en una categoría electiva que puede estar esperando y haciendo un ritmo de... que la gravedad ha hecho que sea una urgencia o una emergencia, nosotros vamos, hay criterios médicos consensuados por todas las asociaciones que tienen que ver con hepáticas o todas cardíacas, dicen que la emergencia tiene que tener estas características. Tiene que tener un protocolo, digamos. Un protocolo que funciona en todo el país y casi en todo el mundo. Y entonces, vas, vamos, el médico tiene ese checklist, o sea, ese listado de lo que necesita una persona por una emergencia. Está el respirador, en Berlín un nene, lo que fuera, y si está así, confirma la emergencia. Pero al mismo tiempo, el psicólogo, mientras le explica a la familia, mirá, acá en la capital funcionamos con una guardia donde hay un intensivista, el neurólogo, yo, que vamos a ir, que vemos la cara de tu hija, la cara de tu marido, cuando estamos con la otra familia, y qué sé yo, al mismo tiempo le damos una clave para entrar al Sintra. Y que lo vayan controlando. Y que ellos vayan a ver, y entonces cuando hay, saben que su corazón no le llegó porque era grande, era chico, no tenía la sangre, el tipo de sangre, ¿entendés? Para su receptor. Una pregunta, ¿un donante cuántas vidas puede llegar a salvar? Mira, de órganos pueden ser 8, 9, pero con los tejidos se multiplica totalmente, porque a veces con un hueso son 10, 15 calidades de vida. O sea, que una persona puede salvar a 15 personas. O mejorar la calidad de vida. Qué maravilla. Qué importancia que tiene. Claro, porque el órgano, sí, es alguien que vive o muere si no lo recibe. Pero a veces, la piel, que es para los chicos quemados, para la gente quemada, o el hueso, que es para alguien que le vas a mejorar la calidad de vida, por ejemplo una escoliosis, donde lo volvés a sentar, a parar, o un chico que lo iban a amputar y le rellena el tumor con hueso, y con lo que sobra, todos los que tenemos trasplante, hemos recibido huesos de implante, ¿no? De los dientes. Bueno, eso es una calidad de vida, que mejora la calidad de vida, pero no es que estaba... Pero son muchas, muchas vidas, y mucha calidad de vida que se mejora con una persona que dona. Tengo una última pregunta. Ahora va a venir Belén, ¿no? Que es la mamá de niña. La mamá de niña. En el caso de los nenes, de los chiquitos, ¿cuánto más complicado es, no? Se complejiza mucho más la situación, ¿verdad? Se complejiza de los dos lados. Se complejiza porque para nosotros mismos, como equipo, no es lo mismo cuando te llaman para hacer un diagnóstico de muerte y ves dos años, tres años. Es dificilísimo. Claro. Cómo nos tenemos que armar entre nosotros, sostener, contener. Porque ahí es la familia la que decide. Ahí es la familia. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Hay reticencia para eso o se dan cuenta de esto que estamos hablando? Y lo que pasa es que son distintos momentos de cada uno. No me puedo poner en el lugar de ellos, pero es tan difícil, con un nenito de dos años. Es que es muy duro, es muy difícil, por eso es que a veces las entrevistas nuestras duran ocho horas, diez horas, veinte horas, porque lo primero es que esa mamá pueda entender que el hijo está muerto. Una vez que entendió que está muerto, le podés plantear el otro tema. Pero tenés que acompañarlo muchísimo en la primer parte. Por eso es difícil para un lado y es difícil para el otro lado, porque un chico, una mamá que está, Belén, su hija prácticamente conoce el hospital. Con dos años. Con dos años. Hay que entretener a un nene, hay que trabajar con esos papás mucho. Ahora vamos a ver su punto de vista. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Siempre para nosotros es importante. Ah, ¿se quedan ellas? Ah, perfecto. Se quedan con Belén también. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces seguimos charlando ya con alguien que está en la piel, que nosotros no podemos estar, digamos. Sí, exacto. Yo ponerme a pensar en eso, digamos. Resulta tan complicado. Así que se quedan con nosotros. Bueno, vamos con la doctora. Pero claro que sí, Fena. Muy buenos días, queridos amigos. Feliz noche buena anticipada. Pero yo no voy a perder tiempo. Me dijeron que tenga que ser concreta, breve y concisa. Y para eso, mi querido director pone al aire esa consulta que voy a responder. Hola, doctora Silvina. Soy Carolina Descobar. La consulto porque desde hace unos meses, mi pareja me cambió la cerradura de mi casa. Nuestra relación era muy mala. Yo dormía en el piso al lado de mi hijita de un año. Ninguno de los dos quería irse. Desde el día que sucedió esto, nunca me dio dinero como para pagar un alquiler, ni lo básico para mi hija. ¿Qué puedo hacer de manera urgente para tener seguridad y una mejor calidad de vida para la nena y para mí? Muchas gracias. A ver, a ver, a ver cómo soy concreta y concisa como me pidieron. Lo primero que tenemos que saber todos es que el año pasado, cuando se modifica el Código Civil y Comercial, se regulan las instituciones de los que se llamaban antes los concubinatos, las parejas de hechos, por una nueva institución, un nuevo formato jurídico, que son las uniones convivenciales. Para que eso dé lugar a efectos jurídicos, tenemos que tener dos cosas muy en claro todos. Primero, la característica de estabilidad de la relación, esto significa que sea permanente, que sea estable, que sea singular, es decir, con una sola persona, y por lo menos dos años mínimos de convivencia. Esto es lo básico para que después se generen todo tipo de beneficios conexos. ¿Cuáles serían esos beneficios conexos? Puntualmente el que estás aludiendo vos, Belén. Me estás hablando de que tu marido, o tu pareja, mejor dicho, no se ha hecho cargo ni de tu situación, de tuya personal como pareja, ni la de tu nenita. Me falta conocer si tu nena es hija de esta persona. Si fuera así, el derecho alimentario, lo que hoy se llama responsabilidad parental, es absolutamente inexcusable. Debe efectivamente hacerse cargo, y existen procedimientos, primero, en el ámbito extrajudicial a través de los procesos de mediación. Tenés que recurrir a ellos. Y en segundo lugar, los procesos específicamente judiciales, donde vas a ir a pedirle al juez que lo intime, que lo obligue, y que eventualmente, de no hacerse responsable él por carecer de recursos, por no tener un empleo registrado, puedas ir contra los familiares que tenga, obviamente, un régimen de derechos alimentarios. Por ejemplo, los abuelos, en el caso de que tu hija sea la hija de este señor. De ser así, tenés salida, anda a pedir, por supuesto, asesoramiento con un abogado, porque hay cobertura en todas aquellas estas contingencias. Y fundamentalmente, una cosa que hemos hablado durante el año, lo que se llama derecho a la compensación económica. Lo dejo así como puntos suspensivos, porque es largo el tema y no tengo tiempo. Pero prometo seguir hablando, seguramente, en la undécima temporada. Ahora, no se me van de acá, por supuesto, porque seguimos con el conductor, mi amigo Fena de la Mayora. Gracias, doctora. Si usted la quiere contactar a la doctora para cualquier tipo de asesoramiento, conferencias, etc., acá, ahí abajo, tienen todos los datos para contactarla. Vámonos sin un corte y acordate que en el bloque que viene va a venir Belén, la mamá de mía, que es una chiquita que necesita un corazón. Y ya venimos.